Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal Menos visitado a Vaplanet Como vosotros ya sabréis Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España Están e Internacional Hoy estamos a día 17, domingo de junio de 2018, señoras y señores Y justo ahora termina el partido entre Costa Rica y Serbia Ha ganado Serbia por un tanto a cero Una auténtica lástima para Costa Rica y para Keylor Navas Pero gana Serbia, señoras y señores Otra apuesta que se me va a tomar por el santo culo La ruina ha llegado a mí, aunque ya estaba Bueno, vamos a repasar los partidos que se jugaron ayer del Mundial Y repasamos los de hoy Para que sepáis un poquito cómo va la película Ayer se jugaron dos partidos del Grupo C Francia 2, Australia 1 Y Perú 0, Dinamarca 1 Y del Grupo D se jugaron Argentina 1, Islandia 1 Y Croacia 2, Nigeria 0 Pasamos, señoras y señores, a los partidos de hoy Lo dicho, Costa Rica acaba de perder contra Serbia 0-1 en el Grupo E Y a las 8 de la noche en el Grupo E también Brasil-Suiza Se juega hoy Y a las 5 de la tarde del Grupo F Alemania-México Gran partido, eh Cuidado, gran partido entre Alemania y México Así que, pues estos son los partidos que se juegan hoy del Mundial, señoras y señores Tenemos fútbol todos los días Todos los días podemos disfrutar de este gran y bello deporte, señoras y señores Antes de empezar con la sección de prensa basura, señoras y señores Quiero contestar, eh Porque Ayer hice un vídeo, eh Diciendo que el VAR era una chapuza, a mi modo de ver Tal y como está implementado ahora Y quiero contestar a aquellos, eh Que O simplemente comentan Sin ver el vídeo Que puede ser la opción, eh Puede ser la opción de Veo el título o voy a comentar cualquier cosa, eh Sin haber escuchado el vídeo Sin haber puesto atención a mis palabras ¿No? Y luego está la La otra acción, eh Es que Pues el que Escriba Lo que escribe Sea retrasado mental, eh Que puede ser, eh Puede ser también, eh Porque en esta vida hay de todo en esta vida Y es que resulta que alguno que otro, eh Alguno que otro Pues tras mis quejas ayer Del VAR, eh Pues se ha soltado el típico Es que como tú eres el Madrid Pues no te conviene que haya VAR No quieres VAR porque eres el Madrid Y el Madrid roba, eh Lo típico, ¿no? Como soy del Madrid Yo no quiero VAR, eh Porque el Madrid es un equipo de ladrones Bla, bla, bla Y no me conviene el VAR, eh Primero de todo A la gente que dice Estas burradas, eh Esta es un normalidad Profunda y descabellada He sido siempre He sido siempre el primero Hay cientos de vídeos Que la testiguan en el canal Donde siempre pido y exijo Que haya VAR, eh Que es ultra necesario para el fútbol Un fútbol bastante corrompido Por los errores arbitrales, eh Siempre lo pido Y soy del Real Madrid Y si el Madrid sale perjudicado o no Me la trae bien floja Yo quiero VAR Y que haya la máxima justicia posible, eh Claro, estoy viendo aquí el VAR Implementado de una forma Lo he dicho desde el primer día Que esta forma a mí No me gusta No me gusta Porque en vez de apaciguar las polémicas Las va a duplicar Las va a avivar, eh Porque va a estar la típica polémica de ¿Por qué esta jugada sí has mirado el VAR? ¿Y por qué esta otra no has mirado el VAR? Cuando la otra que no has mirado Era penalti O... O la has pitado mal O era un gol que no era justo, eh Como pasó el otro día con el partido de España, por ejemplo, ¿no? Que la jugada del gol de Diego Costa El primero Diego Costa le mete un codazo ahí Con el antebrazo A Pepe Que es falta clara El gol no tenía que subir al marcador Y ahí no apareció el VAR, ¿no? O algún penalti que otro Que ha habido también, eh Que se ha dejado de mirar el VAR Porque sí, ¿no? Y otro sí que se mira, ¿no? Entonces, eso va a avivar todavía más la polémica, ¿eh? Porque va a haber comparaciones diciendo ¿Por qué esto sí? Y ¿Por qué esto no? Que es mucho peor, eh Que es mucho peor, pienso yo Así que Yo siempre lo propongo Luego está la gente que dice No Es que la gente, el VAR Si lo eligen los equipos Lo utilizarán para perder tiempo Bueno Hay que decir que lo del VAR, eh Lo del VAR Se supone Que lo añades al tiempo final Siempre lo dicen Siempre que hay un parón de VAR Lo añaden al tiempo final O sea, que el partido No es que se esté perdiendo el tiempo ahí Gratuitamente Sino que luego lo añades al final del partido ¿Eh? Pero bueno Yo por lo menos intento dar ideas, eh Otros, eh Que van de listillos por la vida No aportan nada, eh No aportan nada Vamos a empezar por la portada del Diario Sport Señoras y señores, eh Un saludo para todos aquellos que se ofendan tras este comentario Y vemos aquí De titular del Diario Sport dice Ahora a por un centrocampista Cambio de rumbo tras el no de Griezmann El VAR se vuelca a fichar a un medio top Lo cual demuestra que el fichaje de Griezmann Siempre lo he dicho Era, aparte de innecesario Un capricho, eh Un capricho Porque claro, si tú estás buscando un tipo de jugador Pues entonces si no te sale ese jugador Tendrás que fichar otro tipo de jugador Pero parecido, ¿no? No, por ejemplo Pues poner un ejemplo exagerado Porque a mí me gusta exagerar siempre con los ejemplos, eh Para que la gente lo entienda, eh Que luego digo yo lo del VAR No es que añaden 5 minutos o lo que sea, eh Y dices, como exagera, no sé qué Es un ejemplo para que se note el ejemplo, eh Eh, lo dicho O sea, si tú estás buscando, por ejemplo Un delantero centro Pues no pinta nada que Si te falla el delantero centro Fiches un portero, ¿no? Por poner un ejemplo exagerado, eh Para que la gente lo vaya entendiendo Porque como las cosas hay que explicarlas Exageradas para que la gente las entienda Porque si no Hay gente que no entiende las cosas, eh Y aún así Las siguen sin entender Pues lo dicho, eh O sea, no lo entiendo Realmente estás buscando un delantero como Griezmann Y ahora, pues te olvida de delantero Si vas a poner un centrocampista Bueno, pues ahí está Dice Aquí salen 5 personas 5 jugadores Y cada uno con el nivel de probabilidad Para que fiche, eh De momento vemos aquí A De Jong del Ajax Que pone que el fichaje está avanzado, eh O sea, que están en negociación avanzada O sea, que es muy probable que venga, eh Según el Sport Tiago Alcántara del Bayern de Muni También es posible, eh Pone que es posible No que esté avanzado ni nada Es posible Se puede conseguir Luego está la opción de Pjanic de la Juventus Que pone opción abierta, eh Lo ponen en color amarillo Como una opción intermedia Como que Se puede conseguir Pero tampoco es tan fácil como los otros, ¿no? Rabiot También sale en amarillo, eh Del Paris Saint-Germain Pone que es difícil Y luego, el muy difícil es Eriksen Que es el del Tottenham, eh Es así la cuestión No sé si os gusta a los culés estos jugadores La verdad, a mí me parecen Menos de Jong que no lo conozco de nada, eh Sinceramente, no voy a engañar a nadie Los otros son jugadorazos todos, eh Tiago siempre me ha encantado Pjanic me gusta muchísimo Rabiot me encanta, eh Tiene una elegancia espectacular Y Eriksen es muy buen futbolista La verdad No sé qué opinaréis vosotros, eh ¿Cuál preferís? ¿Cuál no preferís? En fin, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Así es difícil fallar algún fichaje Porque claro, si te salen tropecientos miles Algunos tienes que acertar, ¿no? Bartomeu visita a Ruseil en prisión Y pide su libertad, eh Bueno, ¿qué quieres que te diga, muchacho? Como buen amigo de Ruseil, eh Aunque luego se quedó con su silla ahí De aprovechategui, eh Lo que no tiene sentido es que pidas libertad Por un tío que se ha demostrado Que es un delincuente, eh Que es un delincuente O sea, de verdad Bartomeu Tápate, muchacho Tápate Gran premio de Cataluña De motociclismo Nuevo equipo de la Liga Santander El Valladolid Sí, señor Un clásico, eh Un clásico Arriba Messi empieza con mal pie Falla un penalti Y empata Argentina que dio una imagen Bastante lamentable Para colmo Messi tiene ahí la victoria En sus pies Y bueno Para que veáis que Meter un penalti No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, eh Para los que le quitan méritos A Cristiano Ronaldo siempre Ya lo ven Nada será como ustedes esperan Y para terminar Sexo es vida Que es very important Of the planet Pasamos al mundo vomitivo Estos son unos jetas De cuidado Hay que decirlo La portada dice Con Messi solo No basta O sea Con todo el rostro Te ponen este titular Si este titular Me lo ponen el día anterior Con Cristiano Ronaldo Cuela Porque Cristiano Ronaldo Mete un hat-trick Es el mejor de Portugal Y no consiguen ganar Ahí colaba Con Cristiano solo no basta Colaría Pero con Messi solo no basta No cuela Porque el partido de Messi Fue lamentable El partido fue lamentable De Argentina en general Y para colmo Él tuvo en sus pies la victoria Y la cagó Si dijeras que Messi Ha metido un hat-trick Y Argentina son tan cojos Que aún así no pueden ganar Entonces cuela Pero no cuela En esta situación Señores No cuela En esta situación En otro tipo de situación Sí Cristiano el día anterior Colaba Hoy no cuela Una Argentina muy gris Solo puede empatar Con la cenicienta Islandia Leo que falló un penalti Es el único argumento Albiceleste Tuvo la victoria En sus pies señores Arriba Pjanic Flecha verde Thiago Alcántara Flecha roja El perfil del Bosnio Ofrecería rendimiento Inmediato En la medular Blaugrana Y el del Bayern Se vuelve a ofrecer Pero el Barça No quiere hacer Un gran gasto por él También dice aquí Bartomeu visita a Ruseil En el Soto del Real Y bueno Por lo menos aquí Se han cortado Y no han dicho Que pide la libertad Porque es vergonzoso Es vergonzoso Fútbol sala Dos puntos El Barça Fuerza El quinto partido Dice aquí Abajo El conjunto Pucelano Vuelve a ser de primera Hablan del Bailaoli Y sobre motos Gran premio de Cataluña Lorenzo sale en la pole Delante de Márquez Monc Melo Listo para la batalla Entre los futuros compañeros Y hoy A las seis y media De la tarde Baloncesto Baskonia Real Madrid Final Tercero asalto Clave en el Fortín De Baskonia Ahí está Pasamos a la prensa madrileña Que no madridista Y cuidado con este tema Cuidado con este tema De Gea En portada Señoras y señores Pone De Gea en el ojo del huracán El grupo protege al portero Ramos Dijo En mi equipo Siempre Un buen capitán Sergio Ramos Hay que decirlo La afición prefiere que juegue Quepa Según una encuesta En As La verdad Hay que decir Que este chico De Gea Es muy torpe Lo dije ayer Pero lo vuelvo a repetir Este chico Es muy torpe La verdad La ha cagado De una manera Sobre Descomunal Primero en el campo Y luego Al acabar el partido O que chico Este chaval Llamado de Gea Siempre ha gozado De gran trato De favor Con la prensa Que lo han intentado Meter Sí o sí Un día Otro día Otro día Alabándolo Hasta el fin De sus días Poniéndolo Como si fuera El mejor portero Of the planet Cuando no lo es Ni de broma Para que lo fiche El Real Madrid Y para intentar Convencer a sus Decisionados Que se olvide Que lo hornavas Para traerle a él Y va Y el imbécil Porque no se puede decir De otra manera Hay que decir Que este chico No tiene muchas luces Nada más cagarla Durante el partido Sale en rueda de prensa Y dice Que se siente perseguido Que la prensa Siempre le critica En un tono victimista Aparte de chulesco Con un tono muy chulo Muy chulo Diciendo No, si es que la prensa Siempre va a ir contra mí No sé qué Por favor De verdad Por favor Admite tus errores Sé más humilde Intenta trabajar Para mejorar O véndenos eso De discurso Por lo menos Y no echen la culpa A la prensa Ni mierdas en vinagre Ahora La prensa Evidentemente Se ha sentido herida Porque te han estado Lamiendo el culo Durante tres o cuatro años Y ahora ves Que ven Que les echan la culpa A ellos Y dicen Coño Pues vamos a por él O sea Te estamos aquí Lamiendo las pelotas Y nos atacas a nosotros Pues evidentemente Se devuelven en contra Porque chico Eres torpe Hay que decirlo así No sé quién le aconseja A este chaval Si es que no da Más de sí No lo sé Pero Lo tenía a todo favor Con la prensa a su favor Y ahora la ha cagado Por torpe Arriba Falló Messi Y le falló El equipo El cracker Rompe un penalti Y estuvo demasiado solo Abajo El Valladolid vuelve a primera Tras cuatro temporadas Lorenzo logra su primera Pole con Dugati Y Bueno pues Sexo es vida Que es very important Of the planet Vamos a pasar al marca Que también vamos a ver El señor De Gea El más torpe Of the planet Arropan a De Gea Dice aquí el titular Técnicos y compañeros Cierran filas En torno al meta Dolido por los errores Dolido estoy yo Y toda la afición Ramos dijo No se trata De no equivocarse Se trata de no rendirse Ahí está Buena frase de Ramos Que cada día es más culto Y sofisticado Hay que decirlo Encuesta marca La afición pone un notable Al equipo Arriba el bar Y el ojo de halcón Confirman el triunfo Bleu Hablan del Francia 2 Australia 1 Messi falla un penalti Y Argentina se atasca Hablan del Argentina 1 Islandia 1 De Perú Dinamarca dice Error clave de Cuevas O de Cueva Y Croacia Nigeria Modric se estrena 2 a 0 Ganaron a Nigeria Abajo Empieza el mundial de Neymar Hoy juega Brasil Suiza El tri mide al campeón Hablan de Alemania México Un atropello en Moscú Deja 8 heridos Un taxista que fue atropellando Ahí a diestro y siniestro También Así va el mundo señores Así va el mundo Pucela regresa Primera división Hablan del ascenso del Valladolid Sobre fútbol Sala El Barça fuerza El quinto partido Y Jorge Lorenzo Sale desde la pole En MotoGP Si señor Pasamos al mierda deporte Vamos avanzando Pasito a pasito Y vemos a Guedes En portada Ponen la cuenta Atrás El PSG ya está vendiendo Jugadores Y en unos días Se sabrá si acepta La oferta del Valencia Por Guedes Arriba Mentalidad de hierro La selección Se ha unido Ante la adversidad Con la salida Del OPT Que los futbolistas Han dado un paso adelante Sobre el Levante Primer asalto del filial Por el ascenso Ante el Ibiza De salvo Sobre Bueno El Che 2 Villarreal B0 Pone aquí Nino acerca a los ilicitanos A la Liga 1-2-3 En el duelo valenciano Y sobre el baloncesto Sobre el Valencia De baloncesto Se asegura el bloque Del éxito De los últimos años Dice aquí Bueno Pasamos Al estadio vomitivo De Sevilla Y aquí lo tenemos Pone Oliver Torres Una opción Muy viva El jugador del Porto Pone aquí Fuentes de la negociación Confirma A estadio deportivo Que el Betis Ha preguntado por el media punta Del Oporto Por el que propuso Una cesión Con opción a compra Ante la situación De Fabián Cuya salida al Nápoles Está a falta Del ok del canterano Arriba El Sevilla Ya negocia por Roque Mesa El Canario Podría convertirse En el primer fichaje De un verano Con un timing Similar al de Arias Messi se estrella Contra Islandia Respaldo para De Gea Dice también aquí El estadio vomitivo Sus compañeros salen En defensa del portero Tras su error En el estreno De la selección Y dos favoritas Entran en acción Que son Alemania Y Brasil Ahí está Se rompe el acuerdo Entre Adán y el Sporting De Portugal Dice por aquí Y bueno Pues pasamos A la prensa internacional Vemos aquí el diario El Equip de Francia Un jeu a Muscle Dice aquí Hablan de la victoria De Francia 2 a 1 Y vemos a Dembélé Y a Griezmann En portada Señoras y señores Pasamos a la prensa italiana Corriere de los Sport D'Italia Aquí lo tenemos Y pone Capra 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 No sé qué significa Messi Es vuotatísimo Non se regire A la tripleta Con provocaciones Dice R7 Vamos Que no ha respondido Messi Al genial partido Cristiano Ronaldo No ha estado a la altura Veremos si sigue así O si levanta el vuelo Pone Leo Irriconocibile Con Islandia 1-1 Sbaglia Tutto Anche un rigore Il primo round E di Ronaldo E oggi Toca al tercio incómodo Neymar E a la Germania Germania Que maravilla Arriba Operazione Romadrid Dice aquí Milinkovic Savic Per il quale Lotito E salito A 150 milliones La gente Quezman Da Florentino In settimana Parigi Insiste per Cristiano O sea Aquí hablan De que París París Saint Germain Insiste por Cristiano Ronaldo Y que el Madrid Quiere fichar a dos jugadores Que juegan en la ciudad de Roma Uno es Alisson El portero Que juega a la Roma Y Milinkovic Savic No me sale el nombre de primeras De la Lazio Veremos que es lo que pasa Pasamos al diario Avola Portugués Tenemos mucha prensa portuguesa Últimamente Avola dice E ora dos socios Despertarem Comisado Gestalt De Sporting Toma pose E Artur Torres Pereira Presidente Deixe a pelo Veremos que pasa Con el tema Del Sporting Que hay un jaleo montado Desde hace un mes O más Que es brutal A la derecha Sobre el Benfica Aposta total En Rafael Leao Ahí está Varela Na porta De saída Hablan aquí Y Ronaldo Do tamaño Do mundo Exhibizado Capital Portugués Frente a España En todas As manchetes No sé Que significa Manchetes Pero bueno Ahí está Messi Vateo No Iseberg Dice aquí Pasamos al diario Record De Portugal También Isto Es O principio Dice aquí La portada Cristiano Ronaldo En portada Ronaldo Faló Como os compañeros Aún E mostró Que quiere ir longe No mundial O sea Vamos Traducción fácil Y sencilla Para toda la familia Que hablo con cada compañero Uno a uno Y dice Que quiere llegar lejos En el mundial Imagino que querrá ganarlo No llegar lejos Conociendo Como es Cristiano Ronaldo Mundo rendido Al talento De CR7 Dice aquí Sechenko Al diario Record dijo En unos dos millones De historia Y VAR No Interveo No primero Golo de España Se queja aquí De que el VAR Tuvo que haber anulado El gol de España El número uno El primero El de Diego Costa Y No lo hizo Vamos a pasar Señoras y señores Al diario O jogo portugués Pone Planeta CR7 Vemos aquí Como una pelota Del mundo Un planeta Con todas las portadas Bueno O muchas portadas De prensa Que hablan De Cristiano Ronaldo Pone Impresa Mundial Fast Venia Cristiano Ronaldo Ahí está También pone Janko Por cinco épocas Lateral Comprometeuse Con el fútbol Club Porto Que para tres millones Al San Etienne Ahí está la película Pasamos al diario Olé de Argentina Y pone Cris Islandia Argentina uno Islandia uno Con el apoyo De miles de hinchas La selección No pudo ganarle A un equipo menor Que se defendió Con garra Le sigue rezando A Messi Y Leo No nos salvó Hasta tuvo un penal Para el 2 a 1 Y lo pateó mal Ahí está Lo pateó mal Fatal Pasamos al diario Cancha de México Con el juego De sus vidas El de hoy Es el partido Más importante En las carreras De Osorio Y los tricolores Estima Dice aquí Y bueno pues Vamos a ver Que tal le va México contra Alemania Partido complicated Y por último Para cerrar la sección El meridiano De Venezuela Pone el papá De los mundiales La selección De Brasil Con Neymar A la cabeza Emprende hoy Un nuevo asalto A la copa Del mundo Luego de la traumática Experiencia de 2014 Y lo hace Ante una suiza Que llega Que llega Crecida Por su preparación Mundialista Ahí está Señoras y señores Vemos a Neymar Con ese nuevo peinado De espaguetis Que se ha hecho Se ha puesto como unos espaguetis Aquí encima de la cabeza Terrible el peinado No sé quién ha sido el cabrón Que se lo ha hecho Pero tiene muy mala leche Lo de ponerle un plato de espaguetis Encima de la cabeza Pero bueno Veremos que tal le va Brasil Contra Suiza Abajo pone Lionel Messi Falló un penalti Y Argentina Igualó a uno Con Islandia En su estreno En Rusia 2018 Y el campeón Alemania Contra un seleccionado Mexicano Lleno de dudas Y bueno Pues con esto Se acaba la sección Un saludo para todos Recordaros que darle al botón De me gusta Es gratis Total free Mañana no sabremos Si lo será Así que Hay que aprovechar la oferta Señoras y señores Antes de que se termine ¡Nos vemos!